Como inservible, califican las calles de la comunidad de Caneta del municipio de Tenares debido al mal estado en que se encuentran las vías. No, esta calle de aquí de Caneta, no sirve, imagínese, mire como que está esto. Una calle, un sitio como Caneta, Caneta tiene mucha producción, pero aquí, la gente se pide, el gusto de allí alante, cuando yo no se pide un día, allí hay 287 tareas de planta, comenzando a París, 37.000 sepias, pero mire la condición de la calle y allá alante, imagínese. Aseguran que el estado de deterioro no es nuevo, solicitan a las autoridades una rápida intervención. Esta carretera tiene que tener seguro cerca de 4 o 5 años, seguro, así ya, de esta ciudad como está, porque ya estaba mala por lo más. Porque ellos vienen una vez y lo que le hicieron con un tollo, le lavan la cara, que trajeron al equipo, pero el equipo se pegué. Para el TN, Joan Cordero.